hice mi propio filtro de TikTok utilizando mi skin de Minecraft como base para crearlo y en este video te voy a mostrar la forma en la que tu también puedes hacerlo para hacer el filtro yo utilicé estos 3 programas Blockbench para poder editar la skin y exportarla como un archivo OBJ que es el tipo de archivo que vas a necesitar para convertir la imagen de tu skin en un objeto 3D y luego Blender vas a importar ese archivo para crear un documento con el formato para poderlo importar en el editor de filtro de TikTok el cual está totalmente gratuito al igual que los otros 2 programas para descargar el instalador de todos los programas solo hace falta ir a la página oficial de cada uno y elegir el sistema operativo que estemos utilizando los pasos para la instalación de todos los programas es completamente sencilla ya que solo es darle en siguiente, siguiente y instalar luego de instalar todos los programas debes abrir el Blockbench para poder editar la skin y exportarla con el tipo de archivo necesario si quieres crear el filtro de tu skin con solo la cabeza no hace falta que dibujes el resto del cuerpo al iniciar el programa puede que tu skin o tu personaje esté en una pose muy diferente a esta para que el filtro funcione de manera correcta necesitamos que el personaje se quede en una pose totalmente quieta para hacer eso solo falta que vayamos a la pestaña de poses y seleccionemos la primera en la cual está totalmente plano luego de hacer eso podemos eliminar todas las partes del cuerpo la cual no necesitaremos ya que el filtro solo contará con la cabeza del skin ahora deberemos exportar el proyecto como un archivo de tipo obj ahora en Blender debemos eliminar el cubo que aparece al inicio ya que este no nos va a servir ahora debemos importar el archivo que acabamos de crear después de importarse aparecerá un cubo que es nuestro objeto para que sea visible nuestra skin debemos ingresar a esta pestaña y cambiar el tipo de shading de estudio a flat luego en la sección de color debemos cambiar de material a textura si te aparece la textura de esta forma es normal ya que es una textura de un tamaño muy pequeño y Blender al escalarla aplica un filtro para difuminar los pixeles para solucionar esto debemos ir al menú de material y desplegar el menú de color base en la opción que dice linear debemos cambiarlo a la segunda opción después de esto nuestra skin se debería ver de forma correcta otra de las opciones que debemos modificar es en el menú de objetos debemos aplicar una rotación de 180 grados ya que el programa Blockbench exporta los objetos mirando hacia atrás esta configuración debemos aplicarlo tanto en la cabeza como en la parte superior ahora para finalizar debemos exportar el archivo con la extensión jlv ya que este es el formato de archivo que acepta fhose para importar los objetos 3D para poder usar fhose necesitamos tener una cuenta de tiktok en la cual podamos iniciar sesión ahora solo debemos seleccionar para crear un nuevo proyecto y aquí debemos importar un objeto el cual nos permitirá tener un tracking de nuestra cabeza ahora importamos el objeto que acabamos de crear con Blender y aquí en el visor de archivo nos aparecerán todo esto pero solo nos interesa tener el primero ya que es nuestro objeto 3D de la cabeza de nuestra skin para agregarlo a la escena solo es necesario arrastrar el objeto justo debajo del trackeo de la cabeza si el objeto que tú también importes se ve de esta forma solo es necesario activar la transparencia en el material para solucionarlo ya solo queda ajustar el tamaño y la posición del objeto para que cubra totalmente la cabeza y de esta forma es como funcionaría y se vería el filtro en tiempo real luego si quieres ya llevarlo a un punto más allá un extremo tryhard puedes aplicarle un poco de código para que tenga un poco más de expresiones y no sea solo la cara plana de la skin de Minecraft si quieres probar mi filtro o quieres ver cómo quedó puedes entrar a mi cuenta de TikTok o simplemente buscarlo en el buscador de filtros de TikTok el filtro aparece con este nombre y ya por último solo recuerda que si este video te gustó dale like y si llegaste hasta esta parte comenta uwu onichan compártelo y sígueme para más videos como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!